La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Siempre estás listo para escucharme Y de tus lados vienen consejos que quitan la pena Le rezas a Dios para que me ayude Andando en el mar como despreces y no me comerás Hoy yo te canto con toda el alma Quiero que sepa el mundo entero Que sin mi padre la vida no vale nada